Ha habido varios megaproyectos abandonados en todo el mundo. Desde el abandonado Chicago Spire hasta el megaproyecto Doha's Ark Crossing. En el vídeo de hoy, vamos a repasar los mayores megaproyectos nunca terminados. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La Sagrada Familia La Basílica de la Sagrada Familia, conocida popularmente como la Sagrada Familia, es una enorme basílica católica menor inacabada situada en el distrito de Leis Ample de Barcelona, La estructura fue diseñada por el arquitecto español Antony Gad, cuya obra es ahora Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Papa Benedicto XVI dedicó la iglesia, y la declaró basílica menor el 7 de noviembre de 2010. La construcción de la Sagrada Familia comenzó el 19 de marzo de 1882, bajo la dirección del arquitecto Francisco de Paula del Villar. Cuando Villar dimitió como arquitecto principal en 1883, Gad tomó el relevo y transformó el proyecto con su estilo arquitectónico y de ingeniería, que combinaba rasgos góticos y curvilíneos del Art Nouveau. Gad pasó el resto de su vida trabajando en el proyecto y está enterrado en la cripta. Cuando murió en 1926, sólo se había completado una quinta parte del proyecto. La construcción de la Sagrada Familia fue lenta e interrumpida por la Guerra Civil Española, ya que dependía en gran medida de las donaciones privadas. Los revolucionarios incendiaron la cripta e irrumpieron en el taller en julio de 1936, destruyendo parcialmente los planos originales de Gad, los bocetos y los modelos de yeso, lo que supuso 16 años de esfuerzo para recomponer los fragmentos del modelo maestro. En la década de 1950, la construcción se reanudó con avances esporádicos. Desde entonces, los avances tecnológicos han permitido un progreso más rápido, y la construcción llegó a la mitad en 2010. Sin embargo, aún quedan algunos de los obstáculos más difíciles del proyecto, como la construcción de otras diez agujas, cada una de las cuales simboliza un personaje bíblico importante del Nuevo Testamento. La estructura debía estar terminada para 2026, el centenario de la muerte de Gad, pero se ha pospuesto debido a la epidemia de COVID-19. Golden Finance 117 China alberga uno de los rascacielos más altos del mundo, que aún no está terminado. El Golden Finance 117 comenzó a construirse en 2008 con el objetivo de superar a la Torre de Sangay, y convertirse en la segunda estructura más alta del mundo, después del Berkelife de Dubái. El sótano de la torre se completó en 2012, y alcanzó una altura de 597 metros en septiembre de 2015. Fue entonces cuando el promotor del proyecto aparentemente se declaró en bancarrota, y la construcción se detuvo. Hubo intentos de reanudar la construcción en 2018, pero esos esfuerzos duraron poco, y nadie se ha hecho cargo del proyecto desde entonces. Mientras las obras estaban en pausa, la torre atrajo a algunos escaladores que intentaron escalar la estructura vacía. Una pareja rusa subió a la cima en 2016 e incluso consiguió llegar a la grúa que queda en lo más alto del rascacielos. En cuanto a la reanudación del proyecto, una orden de Pekín de abril de 2020 podría haber sido el último clavo en el ataúd para el Golden Finance 117. El gobierno ha prohibido las torres de más de 500 metros de altura, y parece que esta gigantesca estructura nunca se completará. El abandonado Chicago Spire El Chicago Spire fue un proyecto de rascacielos en Chicago que se construyó en parte entre 2007 y 2008 antes de ser abandonado. Hubiera sido la estructura más alta del hemisferio occidental, con 2.000 pies de altura, y 150 pisos en 400 newtones Lake Shore Drive. El Chicago Spire contaba con 116 plantas, hotel y residencias, y estaba rematado con un poste de antena de televisión cuando se proyectó por primera vez en julio de 2005. El arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava y el promotor de Chicago Christopher T. y Carly, de la empresa Fordham, colaboraron en el proyecto. La Comisión del Plan de Chicago autorizó por abrumadora mayoría el primer diseño del edificio el 16 de marzo de 2006. El 4 de noviembre de 2014, una decisión judicial puso fin al Plan de Desarrollo Original, y a la batalla legal de nueve años sobre el proyecto. Related Midwest, el mayor acreedor del proyecto, anunció que no construiría el Spire y liberó la Torre Gateway, por lo que el promotor Garrett Kelleher les cedió el lugar del proyecto. Después de que la crisis económica hiciera que los promotores abandonaran el grandioso proyecto de la torre, que habría sido la mayor del hemisferio occidental, la propiedad de 400 newtones Lake Shore Doctor ha estado inactiva durante más de una década. La perforación de un pozo de 76 pies de profundidad para la base de la torre, que permaneció desocupada, fue el único trabajo realizado. Hotel Ryujong En su día, Corea del Norte planeó construir un hotel de 105 pisos en forma de pirámide para albergar a miles de huéspedes internacionales. Sería el hotel más alto del mundo en ese momento. Así que, con financiación rusa, la construcción del Hotel Ryujong comenzó en 1987. El proyecto, de 330 metros de altura, constaría de tres alas, cada una de las cuales crearía un cono hacia la parte superior. La mitad superior de la estructura piramidal incluiría cinco restaurantes giratorios con vistas panorámicas del paisaje urbano de Pyongyang. La Unión Soviética se derrumbó en diciembre de 1991 y la financiación del proyecto se agotó. La construcción se detuvo en 1992, y no se avanzó en los 16 años siguientes. El edificio de concreto hueco fue conocido en su momento como el Hotel de la Perdición. Por 180 millones de dólares, una empresa egipcia retomó el proyecto en 2008, y construyó una fachada de cristal y luces exteriores. Otros problemas de ingeniería interrumpieron los renovados esfuerzos de construcción, y el proyecto se abandonó una vez más. Volvió a cobrar vida diez años después, en 2018, cuando los ledes exteriores encontraron un nuevo uso. En la actualidad, el edificio está constantemente iluminado y en él se muestra la historia de Corea y otros mensajes gubernamentales. Sin embargo, las estimaciones indican que la construcción del hotel costará 2.000 millones de dólares, lo que supone casi el 5% de todo el PIB, Producto Interno Bruto, de Corea del Norte. Así que, a pesar de las paradas y arranques, parece poco probable que esta montaña de concreto se termine alguna vez. London Garden Bridge Nuestro siguiente megaproyecto inconcluso La ciudad pretendía construir un puente que sirviera de jardín flotante sobre el río. Johanna Lundley, a quien se le ocurrió la idea de un puente jardín en la década de 1990, fue la primera en defender el proyecto. Hasta 2012, cuando finalmente se revelaron los diseños, se suponía que el puente verde de 366 metros cubierto de árboles y flores y con un coste de 85 millones de dólares conectaría el South Bank con la zona del temple. Se prometió que el puente sería pagado en su totalidad por donantes privados, sin necesidad de financiación pública. Sin embargo, en 2015, el Garden Bridge Trust, la organización benéfica que patrocina el proyecto, anunció que los gastos habían ascendido a 260 millones de dólares, de los cuales 85 procedían de fuentes públicas. Esto provocó una importante protesta pública, y varios periodistas reprendieron a la empresa por sus excesos. Se afirmó que el puente no tenía ninguna función inmediata porque se había creado en una zona en la que abundaban los puentes. Los preparativos quedaron en suspenso en julio de 2016 a la espera de una revisión financiera en 2017. Los gastos habían ascendido a 280 millones de dólares, con sólo 180 millones garantizados en ese momento, habrían sido necesarios al menos otros seis años para reunir los fondos necesarios para el proyecto. Como resultado, se canceló oficialmente en agosto de 2017. Dicho esto, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. Así nunca te perderás ningún estreno. Hasta un próximo vídeo. Gracias por ver.